El llanto de Luciana tras no tener códigos, yo sufría en silencio, también lloraba. La influencer peruana Flavia Laos no pudo ser ajena ante el llanto de Luciana Fuster, quien semanas atrás denunció públicamente que estaba sufriendo de bullying, tras que la prensa peruana la llame la sin códigos. Flavia Laos, fiel a su estilo, reveló que ella debería apechugar las críticas y seguir con su vida y no victimizarse, sino también reconocer sus errores y pedir disculpas por ellos. Además, la saliente de Austin Palau reveló que ella también la pasó muy mal cuando se enteró que Luciana salía con su ex Patricio Parodi. No me fui a quejar, pero sí les voy a decir que no la pasó muy bien. Sufrí en silencio, o sea, calladita. Y traté de mejorar, porque al fin y al cabo, cuando la prensa habla y comprueba, con cosas que sacan, lamentablemente son tus actos. Flavia Laos, más enamorada que nunca, Austin es importante en mi vida, me hace feliz, mi familia lo ama. Flavia Laos fue entrevistada por las cámaras de Amor y Fuego y comentó lo feliz y enamorada que se siente por Austin Palau, pues la influencer no pudo dejar de elogiar al hermano de Zahid Palau y comentó que la hace muy feliz y que incluso ya conoce a toda su familia. La verdad que sí, su familia es súper bella. Me ha pasado muy bonito. Austin hoy en día es una persona muy importante en mi vida y por qué no presentárselo a mi familia, ¿no? Porque es una persona que me hace bien, que me hace feliz. Mi mamá lo ama, mi mamá lo ama, mi tía lo ama, mi papá lo adora, te lo juro. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.